¡Por el viento! Vale, tenemos que hacer una pequeña paradita antes de salir en busca de ese ermitaño. ¿Qué esperas encontrar aquí? Se pueden encontrar muchas cosas por aquí, Kali. ¿Incluso el amor? Bienvenido a bordo del Dreadjacks, Skylander. Has llegado justo a tiempo. Bueno, este es el trato. Lo primero que necesitamos para nuestro viaje es lo más importante de todo. Iría a buscarlo yo mismo, pero a causa de un malentendido. No se me permite pisar esta isla. Es una larga historia. Seguro que es fascinante. Así que si puedes esto ir a recogerlo por mí, Kali podrá hacer unas cuantas reparaciones menores. ¡Tornados de furia! Sí, esta nave es genial, pero pronto va a ser mucho mejor. Lo único que hay que hacer es atravesar esas ruinas hasta la vieja torre de suministro. Luego, coges el como se llame de allí y... ¡Bum! ¡Una maravilla! Estos muros no parecen puestos caros. ¡Una maravilla! 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 ¡Gracias! Usar un Skylander de un elemento determinado en zonas del mismo elemento hará que consiga más poder y experiencia. Los Skylanders muy muertos son más fuertes en esta zona. ¡Gracias! Maestro, lancé otro. ¡Gracias! ¡Allá vamos! ¿Algún último deseo? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Hazaña de fuerza! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más arriba! ¡Fantástico! ¡Por fin nos vamos de viaje! ¡Bum! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ayudarme. Esta ciudad solía ser un sitio agradable para estar, falsificar cuadros y todo eso. Bueno, siempre puedes refugiarte en casas como esta. Y además puedes llevarte lo que encuentres. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona! Aunque quedarse plantado esperando a que vengan más chompis a comerte suele ser peligroso, hay a quienes les gusta dejarse caer en fosos de los chompis especiales una y otra vez. Deben de contener algún tipo de recompensa o a lo mejor están todos locos. ¡Segar Happy es el mejor! Hazaña de fuerza. ¡Qué gran éxito! ¡Ah, riquezas! ¡Abrir paso! Dicen que estás buscando un montón. Eso es algo que suele ser muy caro, pero yo te lo daré por una moneda de oro siempre y cuando pueda acompañarte en tu nave. ¿Hay trato? ¿Vale? ¿Nos vendes este motor por una moneda de oro? ¡Eso es! Y si deseas comprar más mercancía de la mejor calidad, seguro que mi tienda puede serte útil. La voy a montar en esta misma nave, según mi acuerdo con el Skylander. ¿Cómo? ¿Que vas a poner el qué dónde? Vale. Tenemos música y este motor. Y ahora... Creo que nuestro sistema de navegación está roto. Dice que estamos justo en mitad del océano de chocolate. No puede ser, ¿no? Si queremos encontrar al ermitaño, tendríamos que cambiarlo. Lo bueno es que los drows malvados tienen justo lo que buscamos, la brújula del hallazgo definitivo. Lo malo es que la adoran y está a buen recaudo. Ah, sí, eso me recuerda a algo. Parece que esa hada, Perséfone, ha estado viajando como polizón en mi nave. Una chica extraña. En fin, estuvo haciendo todo tipo de preguntas sobre ti y, la verdad, no podía entender ni una palabra. ¿Por qué no atraviesas esa puerta y a ver si puedes comprender qué rayos está diciendo? Nadie querido. No. Que no piense. Podrían… No. ¡Hola! Es un verdadero placer volver a bailar con los Skylanders. Sobre todo ahora que he aprendido a hablar mucho mejor tu idioma. También puedo otorgarte fantásticas mejoras. Puedo convertir el oro en magia y esa magia en nuevas habilidades mejoradas para ti y para todos los Skylanders. ¡Muy bien! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Lo único que necesito es más oro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola de nuevo! ¿Preparado para otra mejora mágica? ¡Muy bien! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Hola de nuevo! ¿Preparado para otra mejora mágica? ¡Muy bien! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Muy bien! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La 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 la... ¡Mine! ¡Mine! ¡Tachando! ¡Sorpresa! ¡Mine! ¡Qué encanto! ¡Qué gran éxito! ¡Mis ojos me acompañan! ¡Mine! ¡Hola de nuevo, Skylander! ¡He olvidado decirte algo! ¡Esto es un zafiro alado! ¡Cuando consigas otros, podré crear esas mejoras por menos oro! ¡Es como un descuento! ¡He olvidado! ¡He olvidado! ¡¿Qué es esto?! ¡Has ya! ¡No! ¡No! ¡Esto es! ¡Sorpresa! ¡En serio, Polito! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Oh, ha salido mucho mejor que cuando lo intenté yo. Oye, ¿has ido por esta brújula antes? ¡Qué es una larga historia! Lo importante es que ahora ya es nuestra. Pongamos rumbo al océano de chocolate. Plin, debemos encontrar a un ermitaño, ¿recuerdas? Es hora de que este viajecito se ponga en marcha. Levamos el ancla, capitán. ¡Bum! ... Deja... ... ... Deja, que viene alightле, y muy encontramos la capa. ц